y bueno pues ya termine yo pavonandolas para poder hacer este trabajo como pueden ver pues creo que quedaron bastante decentes a ver si lo alcanzo a enfocar para que lo puedan ver bien y bueno decidí siempre dejar estas dos cromadas porque pues evidentemente iba a ser más gasto mandar a cromar esto y todo eso pero bueno si quieren ver cómo se pavona les dejo el vídeo para que vean cómo se hizo el pavonado y bueno pues aquí ya lo tenemos pavonado para sellarlo para que quedara porque queda como opaco queda como en este tono para hacer que tenga un poquito más de vida digamos o tenga un poquito bueno aparte esto le ayuda como sellador le puse del aflojatodo o WD40 o como lo conozcan en su país y lo que hice fue bañarlos en esto y les di una pasada después de con toalla de la servitoalla de la toalla de cocina le di una pasada para quitarles el resto y dejarles que quedaron un todo y tomaron este tono que pues está bastante bonito está bastante bien entonces lo que vamos a hacer es que estas dos van a quedar para segunda y quinta cuerda y todas las demás pues van a ser para las demás cuerdas y bueno ahorita van a ver cómo se va a hacer este cambio esto por cierto es algo que según yo he sabido principalmente en guitarras de principalmente en lo que son este tipo de guitarras de los ochentas como pues eran puentes muy experimentales evidentemente todavía tenían muchos problemas y muchas fallas esto pues evidentemente se vio reflejado años después como en esto no que era pues no sé si fierro colado o no sé si fuera antimonio pero bueno era un material que realmente pues no no era para esto no porque pues no tuvo por qué haberle pasado eso si hubiera sido desde un principio en bronce en latón hubiera sido en un aluminio por ejemplo bueno de buena calidad que hubiera sido por ejemplo en acero inoxidable o acero normal o algún material un poco más duro pues evidentemente nos hubiera durado bastante tiempo más pero pues como podemos ver no pues no sucedió así porque de hecho es ese ese carrito original bueno el ganchito original de la cuerda era hecho en aquí podemos ver el puente eran hechos en molde o sea no eran ni siquiera hechos en un cnc o de una pieza no era en molde entonces puede ser algo así ¿no? y bueno miren como podemos ver este es el cale y bueno aquí lo que voy a hacer es que como pueden ver aquí si se le alcanza a ver a ver ahí se ve un puntito miren aquí se ve miren este punto este punto de aquí es un pues se podría decir que es como una guía que es esta que estamos viendo pues aquí cruzada bueno esa que se alcanza a ver ahí cruzada ese tubito de ahí bueno ese viene siendo la guía de estas chivas ¿no? entonces esto tenemos que sacarlo y ir metiendo esas chivitas aquí otra vez ajá entonces vamos a proceder a hacer esto aquí podemos ver que el cuerpo de esta guitarra es de maple miren aquí se puede apreciar que pues es maple el cuerpo y es maple no de cualquiera es un maple duro entonces y se siente porque si está pesado bueno ahora vamos a sacarle esa parte con con algún alambrito o alguna llavecita que sea de la medida y nos permita sacarlo y pues bueno como pueden ver aquí está la barra y ahora lo que vamos a hacer es meterla de nuevo nada más que vamos a irle poniendo el carrito por carrito not for the sleep but for the small when things get rough on you don't get upset just keep a smile love in your heart one day I know that the good Lord can help you out just hold your head up high love in your heart with the song in your thought love to fellow man she's everyone good blessed are the mead foundation in here we pay her but those that exalted the sin shall be a bit a bit a bit a bit a bit a bit y bueno como pueden ver ya ahí quedó se ven bastante bien y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un bañito con wd-40 o wt-400 en este caso es el de trooper o le llaman también aflojatodo tienen varios varios nombres según obviamente la marca esto para que es bueno esto es evidentemente para lubricarle tanto para las piezas que tienen movimiento como bueno en este caso pues estas piezas que son nuevas que están recién colocadas